Llega la navidad, que lindo Juntarte con familiares que no te van acá Comer turrón duro Esperar a que se hagan las 12 palitas a la mierda Y tirar cuete con un pelotudo Así que mejor no tires cuete pelotudo La cosa es que hay muchas películas navideñas Y acá voy a resumir 3 Un especial pedorrísimo de Star Wars Un papanuel asesino serial Y una más que se lo digo después porque no lo van a poder creer Pues hoy, entre los resumos y lo más 3 películas navideñas Empiezo El especial navideño de Star Wars La cosa empieza en el departamento de la familia de Chewbacca Que están preparando todo para la noche buena Y hablando en su idioma que nosotros Los terrestres, los que vemos la película No entendemos Y así están mucho tiempo Hablando ese idioma insoportable Que te dan ganas de hacer mierda al televisor Y después nos muestran a la mamá de Chewbacca Hablando con un viejo de una alfombra No diga nada, madame Sé por qué ha llamado Quiere saber cuándo llegará la alfombra nueva a su lujoso hogar Déjeme asegurarle, madame, que está en camino Y fue hecha para usted por una viejecita a cuatro planetas de aquí Es más, puedo decir que nadie la ayudó Solva Quizá tarde te tiempo es llegarle Sé que lo entenderá Lo entiende, ¿no? Perfecto Por cierto, iré más tarde A dejarle el acupaquete extra de protones No hay por qué ¿Serio? ¿A quién se le pasó por la cabeza que todo ese diálogo es interesante? Ah, aunque lo peor y más tedioso es ver al hermanito de Chewbacca viendo un holograma espantoso Que además de espantoso es larguísimo Así están como 15 minutos hasta que se preocupan porque Chewbacca no llega Entonces lo llaman a Luke Mira eso Es la familia de Chewbacca Sigue trabajando en eso, Arthur Le transmiten su preocupación a Luke Y él les dice que está todo bien, que no pasa nada Y listo Luke no aparece más en toda la película Después de eso nos muestran a la mamá de Chewbacca siguiendo una receta de la tele Hola Pero hace toda la receta Toda Y yo no entiendo si es una receta real que tiene que hacer la gente en la casa o es un chiste Después de media hora de todo esto estaría arrancando la acción Listo, esa es toda la acción por ahora Volvamos a la casa de la familia Chewbacca A los Chewbacca les llega un importantísimo mensaje El esperador ha declarado la ley marcial Y si creían que acá la cosa se pone interesante Se equivocan Nunca se equivocaron tanto en sus vidas Porque llega el viejo de las alfombras Y si creían que Jar Jar Binks era el personaje más odioso Yo les digo que no El viejo de las alfombras es el peor personaje del universo Star Wars La cosa es que llega y les regala cosas Y al señor Chewbacca le regala un casco de realidad virtual Donde primero ve unas imágenes raras Y después se pone a ver una señora cantando ¿Qué carajo es esto? ¿Esta película está hecha para fanáticos de Star Wars? Al final a los 40 minutos Cae la chuta a llevarse a estos Chewbacca de mierda Que estaban cagando todo Y si creían que acá la cosa se pone interesante Se equivocan Se equivocan de nuevo Porque hacen una mínima requisa Y después el líder se pone a ver un tutorial Entero Traten de no romper la bolsa Porque es muy útil para guardar sus cosas Hasta que las requieran de nuevo ¿Qué? Ahora Esto es lo primero que necesitarán Posta que esto es lo más inentendible que vi en mi vida Hasta que finalmente A la hora y 20 de película Y faltando 10 minutos para que termine Aparece Han Solo A defender a los Chewbacca En la super pelea final Eso es toda la acción que vamos a ver en esta navidad En una galaxia muy muy lejana Ponele voluntad a la concha de tu madre Ponele voluntad Chewbacca se reencuentra con su familia Y bueno Creo que no era la madre Será la esposa O se quiere chapar a la madre No sé No me sorprendería La cosa termina con la familia Haciendo una cosa rarísima Y con Leia cantando Esto es el peor especial de navidad De la historia de los especiales navideños ¿Quién escribió esta mierda? Ah, bueno Cinco guionistas Hubo cinco guionistas Me cago en todo Otra película Noche de paz Noche de muerte Esta es la historia de Billy Un niñeto que estaba muy contento Porque se venía de la navidad Hasta que el desquiciado de su abuelo lo traumó Y si creían que eso es lo peor Que le va a pasar a Billy en navidad Se equivocan Porque esa misma noche Se cruza con un tipo disfrazado de Papa Noel Y mata al padre Y a la madre Realmente Billy tuvo la peor navidad De la historia de las navidades Billy debe odiar la navidad Yo quisiera saber si ustedes aman la navidad O están del lado de Billy y la odian Dejen su voto en los comentarios Y debatamos así Aguante la navidad La navidad es una mierda Es que decímelo todo Y ya que están en la zona de los comentarios Péguenle una suscribida al canal Y activen esa campanita Que estoy haciendo una investigación de campo Para ver si funciona Por ahora los resultados son positivos Sigo Si creen que eso es lo peor Que le va a pasar a Billy Están equivocados Porque termina en un orfanato Y un día hace un dibujo medio raro Y lo castigan Y después ve a dos adolescentes Garchando Y lo castigan a él A Billy Y después sueña con sus padres muertos Y lo atan a la cama O sea un garrón No es raro que odie la navidad La cosa es que crece Crece y crece Y se convierte en un sensual rubio menemista Que consigue un trabajo en una juguetería Y para mostrarte que está todo bien La película te pone un compilado de él Trabajando con un inexplicable tema De los 80 de fondo Y todo marchaba relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal Cuando llega la navidad Y encima lo obligan a disfrazarse de Papá Noel Esto le despierta los traumas de la infancia Y como era despenerse Se pone a matar Finalmente llega hasta la madre superiora Quizás la única persona que merecía morir En este raíz delictivo Y justo cuando la está por matar Pumba Lo matan a él Y la película termina Con un nene traumado por este hecho Y supongo que matará gente la próxima Última película Esta película empieza con un asesino vestido de Papá Noel Entonces el novio de la chica secuestrada Llega para salvar la situación Y tira al agua al asesino Con tanta mala suerte Mirá que tenés que tener mala suerte Que justo hay un tiburón Y si algún día se preguntaron ¿Habrá películas de tiburones navideñas? La respuesta es sí Sí la hay Porque así nace Santa Yauz No, te digo Ni me sorprende Inmediatamente la cena corta a Cody Un niñeto que está dibujando Lo que vimos anteriormente Porque era parte de un cómic Pero, pero, pero Un rato después Su cómic se hace realidad Y así nace Ahora sí El Santa Yauz Sí, tremenda cagada Te mandaste Cody Y sin mucha vuelta El Santa Yauz Empieza a matar personajes al asado En un momento Cody descubre Que si dibuja algo en el cómic del tiburón Aparece en la vida real Entonces le dibuja un cuerno Y el cuerno aparece Y esto obviamente complica las cosas Porque peor que un tiburón navideño Es un tiburón navideño con un cuerno Y uno en casa pensaría No, listo La solución está al alcance de la mano Que dibuja el tiburón sin cabeza Y el tiburón muere Pero cuando estás sentado en tu casa es fácil Hay que estar en el lugar de los protagonistas A ellos Ning se les cruce si idea por la cabeza Y planean otra cosa más compleja Ponen bombas en pollos Y le tiran pollos explosivos ¿Por qué? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta ¿Está claro? Ok, bolilla Para sorpresa de todo el mundo El plan funciona Y el tiburón muere Pero por algún motivo que se me escapa El tiburón Y se morfa a la madre de Cody Entonces ahora sí Cody se da cuenta Que con el cómic Controla todo Y lo prende fuego Y el tiburón Muere para siempre Y Cody Despierta ¿Fue un sueño? Esto es como Shumanji Y retrocedan el tiempo Ni la más puta idea Pero por las dudas También quema el cómic En ese plano de la realidad Y yo les recomiendo lo mismo a ustedes Si tienen algún cómic de tiburones Quemen por las dudas Pero sigan este consejo Nunca deben jugar con fósforos Porque si lo hacen Están jugando con fuego El fuego puede quemar sus juguetes Sus hogares Su familia Y a ustedes Si quieren ver más películas navideñas Les dejo una por acá Y les deseo una navidad Muy simpática Y sumátele a la sutil campaña No tires cuete Pelotudo Ya Y hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao ¡Chao!